Música 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 Chus, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, tiempo poco relativamente 37 mil visitas después 37 mil, solo en la web, que en Youtube hay otras cuantas Bueno... Eso significa que el público sigue ahí sigue ahí, sigue esperando cosas vuestras, eso da mucha ilusión, ¿no? Por lo menos 37 mil Sí, hombre, sí, lo bueno es que después de 26 años de carrera que llevamos ya y este es nuestro decimocuarto disco todavía somos capaces de generar... Expectación y que todavía somos un grupo que todavía pues estamos ahí al pie del cañón y que seguimos gustando pero me di cuenta que de esas muchísimas visitas muchas venían de Latinoamérica muchísimas y Lucia es un disco que va a cruzar el charco Sí, sí, todos los discos de Mago de Oz salen simultáneamente en España y en toda Latinoamérica lo que pasa es que somos un grupo más de Latinoamérica que de España porque... sí Eso es curioso, ¿no? No, no... No, es fácil, allí somos un grupo guiri cuando vamos allí somos un grupo extranjero con todo el ramur que eso conlleva y aquí sabemos cómo se trata a los de aquí, a Pedras Efectivamente, le cuesta mucho ser profeta la tierra de uno. Bueno, nos hablaste en aquel anterior trabajo que aquello era como una... no un cerrar una etapa pero sí era un punto y seguido de algo nuevo que iba a venir, ¿es Ilusia ese nuevo... ese algo nuevo que estabais buscando? Sí, sí, Ilusia es este disco que tenéis aquí con un formato muy chulo que hemos sacado y el cual es el segundo disco que aquí mi compi Z graba con Mago de Oz y... para nosotros era muy importante el primer disco con Z hechizos, pócimas y brujería era un disco de... estamos aquí, seguimos siendo los mismos aunque haya parte del grupo que ya no esté no significa que tal y que pas cual era un... era un disco de promesas y este es un disco de realidades y de futuros también porque aquí hemos querido seguir investigando en cómo hubiera sido ese Mago de Oz después de Gaia 2 yo lo llevo diciendo en todas las entrevistas para mí Gaia 3 tendría que ser este disco eso es maravilloso bueno, hemos hablado en anteriores... en la anterior entrevista de la importancia del matiz de donde grabáis vale, vosotros sois un grupo que tiene ese camino de ida y vuelta que el directo es directamente proporcionado al disco como el disco es directamente proporcionado al directo esta Ilusia va a ser tan fácil como parecen los otros de llevar al directo de adaptarlo al directo? va a ser más complicado porque por primera vez vamos a hacer el directo conceptual vamos a hacer el disco íntegramente nos vamos a meter en la cápsula de los años 70 y vamos a hacer un espectáculo muy visual muy interactivo con la gente el cual la primera parte del show va a ser Ilusia entero con el mismo orden que sale y luego la segunda parte pues será 9 o 10 grandes éxitos de Mago de Oz que no pueden faltar en un concierto los éxitos de siempre si, pero al principio es como si te metieras en la piel de David Bowie a nivel escenográfico y te contáramos la historia de de Sigar Star o algo así que maravilla bueno, hablando precisamente de eso ya hemos hablado de la adaptación al directo pero también hay que hablar del estudio es decir, del donde se graba el donde y el con quienes sigue siendo en Ilusia tan importante es decir, ese lugar, los instrumentos da ese matiz especial que siempre le dais a cada una de vuestras producciones así a voto pronto eso es una gilipollez bien pero que los músicos vivimos de esas gilipolleces el césped está muy alto el césped está muy corto dicen los jugadores son gilipolleces jugamos con tacos de metal o con tacos de plástico correcto, yo estoy convencido que este disco se graba en otro sitio y hubiera sido igual de bueno porque lo importante es que son muy buenas canciones lo que pasa es que yo sin Flor como productor sin mis estudios de toda la vida me siento como desprotegido no le quito méritos a Flor porque evidentemente para mí es el productor de Mao de Oz pero tampoco tenemos esa valentía de decir bueno, si no está Flor pues lo grabamos en otro lado ¿por qué? porque los músicos vivimos mucho también de las fobias y de los miedos y nos acomodamos necesitamos tener un... seguridad, ¿no? un margen de seguridad y conocer el entorno para estar tú tranquilo pero repito, yo creo que esos son gilipolleces que tenemos los artistas que sinceramente pues es un poco como el césped alto o el césped bajo o el fútbol el que sabe jugar al fútbol da igual como está el césped el que sabe hacer canciones yo creo que puede grabar un buen disco también hablando de canciones ¿sigue siendo tan importante lo que se cuenta y el cómo se cuenta? es decir, ¿seguís conservando ese equilibrio tan maravilloso de es muy importante la letra pero también es muy importante la música? sí, sí, porque la dualidad está al éxito yo creo que la música y la letra van parejas de hecho, normalmente lo último que hacemos son las letras porque cada canción, cada música te pide una letra distinta no son matrimonios de conveniencia en la cual yo fuerzo que una letra vaya acompañada de una música sino que se componen 13 canciones sin una sola letra y luego cada atmósfera, cada estribillo musical es el que te dice yo tengo que ser una canción alegre yo tengo que ser una canción melancólica así me ha ido bien hasta ahora y así es como lo seguimos haciendo una de las cosas, una de las claves, uno de los ADN que tiene Mago de Dios es precisamente que aparte de su virtud musical siempre el formato, siempre la imagen, siempre, si me permitís la expresión el producto es llamativo uno ve ilusión y le apetece cogerlo o por lo menos curiosidad por qué ese formato y sobre todo quién ha sido el pedazo de artista que ha hecho esta maravillosa portada circense el por qué la elección del formato y sobre todo quién ha sido el autor del grafismo bueno, yo esto lo aprendí de jovencito yo creo que fue el primero, el segundo puticlú al que fui el formato es muy importante para... cuanto más sea la luz roja, mejor, ¿no? cuanto mejor sea el vestido y más te llame la atención, mejor no, en serio, Mago de Dios desde siempre hemos abogado porque el dinero que se gaste el fans esté bien invertido ya no solo en música sino que sea algo tangible algo que puedas decir, joder, qué chulo algo que sea muy friki, algo que puedas coleccionar el friki de los cómics le gustan sus portadas y nosotros le damos el mismo valor aunque no te lo creas a la música como a todo el mundo le damos el mismo valor y la portada la ha hecho nuestro portavista de siempre, Gaboni lo que pasa es que se ha reinventado a sí mismo se ha superado más bien y hay mucha gente que dice, ostia, pero este es Gaboni de verdad que no es como las portadas típicas que él solía hacer aquí hemos intentado hacer un cartel circense del siglo XIX sin duda trece canciones, si no me equivoco, doce más una, como queréis llamarlas trece trece ¿están todas las que son o son todas las que están? ¿ha quedado alguna que vayas a soltar como sorpresa yo que sé, en formatos digitales o en los directos o están las que tenían que estar? no, son las trece que... las trece que hemos elegido había un par de ellas más que las desechamos no porque no fueran mejores ni peores sino porque hoy en día preferimos dar menos canciones creo que a partir de la décima, onceava canción ya empieza a ser excesivo nosotros aún así seguimos siendo un grupo excesivo por eso hemos dado trece pero si tú revisas tus discos preferidos de los ochenta son ocho canciones, nueve, diez al borde de la locura, diez y... bueno, salvo cuando llegaba a Calamaro y hacía veintitantas, treintantas pero es un rara avis es esta parte en la era digital la todos los artistas nos dio por como entraban todas las canciones del mundo dotarán los discos de dieciséis, diecisiete canciones eso hace que el disco sea insuficible porque es... es como si una buena película te dura cuatro horas no, 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 mucho mejor que esté todo más contenido y de hecho trece canciones me sigue pareciendo demasiado o sea, yo... para el próximo disco yo más de diez canciones, once, no quiero sacar lo que pasa es que siempre te da miedo decir tú te vas fuera es como... por las noches en la habitación del hotel ¿a quién la dices tú te vas fuera? es complicado lo que vas a hacer es posible bueno, de esas trece preguntar a los autores o a los creadores a los papás, si me permitís la expresión oye, ¿con cuál os quedáis? es como decirle a un padre oye, ¿cuál es más guapo que tus hijos? es absurdo pero... ¿cuál de todas esas canciones se ha llevado un poquito más de feeling de vosotros? ¿cuál es de esas canciones? la mía... mi preferida es la primera Pensatorio mi preferida es la última ¿por qué? ¿por qué la trece? porque es una balada totalmente atípica es algo... pues no sé muy nuevo y muy... rimbombante es... un baladón se nunca había estado... metido en un tema tan... tan... tan bestial y me llegó mucho incluso cantándolo pero... me llegó mucho entonces... pues ese... y Lucia sí que he notado eh... que es un disco que mínimo tiene 4, 5 o 6 singles es decir me parece un disco tremendamente completo en ese sentido pero sí que... intentando desmenuzar un poquito las canciones a la hora de construirlas ¿habéis optado por la simplicidad de pistas? ¿o habéis optado por la complejidad? más pistas más sonoridad en los hechizos teníamos un corsé veníamos de una trilogía de gallas canciones muy complejas y teníamos un corsé de que no queríamos hacerle canciones desarrollarlas demasiado queríamos ir a lo concreto y aquí... a lo orgánico ¿no? como dices sí, aquí como te he dicho antes para mí este es el disco que tendría que haber sido Gaia 3 que es una mezcla bastante equilibrada de canciones muy directas y canciones también con un desarrollo musical musical muy amplio porque la primera canción dura 7 minutos y la que da nombre al disco dura 8 minutos entonces ahí sí que vas a decir esto huele a Gaia esto huele a rimbombante pero luego hay canciones como Abracadabra por ejemplo o Pasen y Beban que son canciones muy directas sin mucho desarrollo es un disco muy equilibrado en ese sentido más equilibrado que hechizos en el fondo habéis buscado también ese paso ¿no? dejábamos esa etapa anterior o cerrábamos entre comillas la etapa anterior y volvíamos un poco a los orígenes ¿sabes lo que pasa? eso queda de puta madre que te lo diga así pero es que no es mentira nosotros cuando componemos no nos ponemos un objetivo decimos vamos a hacer un disco muy americano o muy sobrio no componemos y luego cuando componemos dices hostias el cuerpo nos está pidiendo guerra este tipo de canciones entonces ya empiezas a agruparte sobre ese tipo de canciones pero no tenemos una estrategia de marketing no nos reunimos a ver ¿hacia dónde vamos a dirigir el próximo disco de Mago? no porque el rock el heavy es es pasión y la pasión no se puede ni cuantificar ni la puedes etiquetar ni la puedes compartimentar en una caja tienes que dejar que eyaculen las ideas y las canciones y luego pues le pones un nombre que se llama la ilusia y ya está como decía aquel dejar corretear las canciones por el salón de casa y luego ya si eso van al disco no van ¿no? eso es lo más importante bueno siguiendo en esa misma línea del desarrollo de los temas de las temáticas muchas veces dicen que el escribir en primera persona es mucho más fácil y que luego eso de verlo de yo lo he visto ya me lo han contado cuento la vida de otro cuento lo que sucede a otro es como un poco más complicado este ilusia es un equilibrio entre el yo y en lo que se ve en los demás el yo es para los valientes y la tercera persona es cuando te avergüenzas de algo no me mate cuando cuentas una cosa en tercera persona realmente el tuyo lo estás escondiendo pero realmente es algo que te ha sucedido a ti o que te hubiera gustado o que te hubiera sucedido a ti yo creo que llenar un disco de yo es demasiado calamaro y nunca mejor dicho yo creo que hay que hay que buscar también un contrapeso entre los entre el plural majestico y la tercera persona y en esa permitirme eh no en esa lucha pero en esa injusticia que existe que los grandes grupos o los grandes grupos que exportamos fuera de España que tienen éxito ya no solamente vosotros hay un listado enorme hay algún sitio en especial donde dices coño es que me gustaría tocar ilusia en algún sitio en España que os gustaría que os gustaría intentarlo en España es que en España hemos tocado ahora mismo me dices cerrar otra vez las ventas me dices no las ventas ya no me no porque ya hemos tocado dos veces es como esté hasta el culo de morenas quiero la peli roja ahí va entonces no sé ahora mismo en España no sé no sé qué sitio me gustaría la verdad es que me lo pones difícil porque ahora mismo no hay ningún sitio en especial que me dé que me dé demasiado que me la ponga dura pero ni en España ni en... por ejemplo estoy deseando tocar en Berlín estoy deseando tocar en Moscú que vamos a hacer un concierto en noviembre ¿sabes? pero en España como ya hemos tocado en casi todos los sitios cuidado esto no se malinterprete no es que seamos unos sobraos sino que... que sí que es un poco más por reiteración ¿dónde quieres veranear? no significa que no te guste veranear en España sino que si ya te conoces España te apetece dar Berlín no es una ciudad que me encantaría entonces Estilusia porque Mago de O siempre mira un poco hacia el oeste ¿no? hacia Latinoamérica Estilusia es para mirar para echar un ojito a la otra parte de Europa para echar un poquito al mercado británico quizás también más que el británico el europeo el alemán el italiano el finlandés el suizo ya hemos hecho incursiones hemos estado tocando hace 3 meses en Suiza ¿cierto? hemos estado en Italia ahora nos vamos hemos estado en Londres hace poco nos vamos a Moscú de hecho la gira la vamos a empezar en Italia en marzo ¿dónde? pues no sé exactamente no sé si es en Roma o en Milán no lo sé cualquiera de los sitios es perfecto entonces en marzo empezamos la gira en Italia luego estamos 4 meses en América y luego en verano volveremos a España que casi casi se está convirtiendo ya como no la segunda casa sino la primera Latinoamérica es nuestra primera casa es donde más éxito tenemos todo bueno en esa misma línea hemos hablado de Lucia en el fondo cuando uno se plantea un nuevo trabajo discográfico un algo vosotros decís que nos planteáis oye vamos así en esta línea o en otra línea sino simplemente desarrolléis punto pero cuando uno se plantea un proyecto así pueden surgir preguntas antes o dudas o reflexiones antes de hacer un proyecto cuando ya lo tenéis en las manos cuando ya lo tenéis físicamente todas esas preguntas están resueltas o aún quedan por resolver no sé para mí es una es una movida más de según va organizando ese asunto organizando cómo van las canciones cómo va a ser el disco cómo hacia dónde se va se va contestando un poco todo hacia dónde se va encarando en ese momento cómo estamos cada uno creo que influye en ese resultado final el resultado final yo creo que no se piensa realmente qué va a ser lo que queremos al final del todo mientras está haciendo pienso que es cómo se va pensando sobre ello y dilucidando cuál va a ser el resultado final realmente a mí lo que ha salido me gusta me parece estupendísimo me parece lo máximo pero por supuesto no había pensado que fuese ayer a ser así al principio al principio de las canciones todo evoluciona claro cuando empiezas a escuchar pues no sabes qué es lo que realmente va a salir lo que realmente quieres tampoco sabes ten en cuenta también que es complicado el acometer un proyecto en común con otras cabezas pensantes son factores son elementos ajenos que entran en la ecuación que a lo mejor tú no lo tenías así en la cabeza no es lo mismo un disco en el que el autor es el jefe el dueño es el que compone construye y destruye a cuando son más elementos que convergen y divergen entonces cada uno tenemos y tú preguntas cuál es la visión de ilusia cada uno de los componentes de Mago de Oz estoy convencido que cada uno tiramos para un lado sumando un poquito eso te ha resultado correcto una de las cosas que siempre me gusta de Mago de Oz desde que profundicé en vuestro conocimiento es que habéis hecho casi siempre lo que os ha dado la realísima gana ilusia es prueba de eso es decir habéis hecho y deshecho como habéis querido es decir esto es un traje hecho a vuestra medida si si por supuesto si no no lo hubiéramos sacado vosotros o no lo sacáis con compañía no lo hubierais sacado vosotros mismos si si te quiero decir nosotros tenemos la gran suerte es una suerte enorme de estar en una multinacional que no te coarta que nos da mano libre inteligentemente por su parte porque Warner sabe que el éxito de Mago de Oz es dejarnos jugar en la hora del recreo libre y mientras estamos en la hora del recreo componemos si si nos coartan es cuando entonces el Mago de Oz dejaría de ser de tener su propia esencia un poco de escafina si somos muy Peter Pan tenemos ese síndrome nos gusta jugar al jugar creamos al crear componemos eso es bueno y es malo ahí tiene que haber un domador un poco que ponga orden pero aquí hemos hecho una canción celta por ejemplo sin una sola distorsión en la que la he cantado yo en vez de él que a priori es una locura tienes un cantante que estás defendiendo porque la va a cantar otro tío y en un disco que estás vendiendo con el disco más heavy que hayas hecho nunca con las guitarras más fuertes de repente haces una canción totalmente celta que la podrían haber filmado de Pogues somos así nos gusta tocar los cojones un poco y sobre todo nos gusta hacer un poco lo que nos da la real gana y hace años hicimos una ranchera que se tiraban de los pelos los heavy una ranchera pues un poco lo que has dicho somos un grupo que nos gusta mucho reírnos de nosotros reírnos de la gente y sobre todo desdramatizar es música no yo creo que hay cosas más más importantes en la vida hay hay otro tipo de de problemas en el telediario más importante que esto entonces nos gusta también quitar un poco de dramatismo de chicos esto es música sí, una ranchera sí, no pasa nada pero una ranchera a nuestra manera por supuesto por supuesto bueno después de tantos discos y echando un poco la vista atrás que queda de que queda de Mago Dios a día de hoy arrugas arrugas y recuerdos muchas arrugas recuerdos cada vez menos porque con las arrugas se te van borrando los recuerdos no con Mago Dios queda lo mismo seguimos siendo los mismos con bastante el tiempo se nos está echando encima sin darnos cuenta nos está ganando el reloj parece que fue ayer cuando llevábamos dos discos llevábamos ya catorce pero seguimos catorce ni más ni menos seguimos en ilusión yo creo que en los ojos se nos ve que estamos vendiéndote un producto como si fuera nuestra primera maqueta de tío escúchala esto es increíble esto lo vas a poner en tu equipo y te va a dar una batalla en el culo y vas a querer salir a la ventana a berrear como una loca entonces eso es lo que queda de Mago Dios la ilusión porque la ilusión es la gasolina de los creadores Picasso vivía vivía gasolina vivía ilusión nosotros esa misma ilusión es nuestro motor sin ilusión no deja de ser otro disco más en la carrera de un grupo la ilusión la lleváis puesta además en el título sí sí la llevamos puesta y sobre todo intentamos insuflarla a la gente bueno ya para ir terminando chicos ¿te has hecho ya más tuitero? que te lo pregunté otra vez no 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 Dios me libre Dios me libre Dios me libre yo el ordenador y yo cuanto más lejos solo el ordenador lo utilizo solo para ver películas porno cuando estoy de gira y me tienen que decir mis copies donde tengo que meter nada y te dirá nadie no te consumas todos los datos eh voy buscando el wifi en la habitación del hotel con los pantalones bajados es bastante burlesco porque en el fondo también tú eres un poco cómico es un poco circense ¿no? sí 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 no 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 yo Z si estaba metido en este mundo yo tú eres el tuitero del grupo ¿no? no tampoco yo el twitter lo tengo y lo leo y me leo todo lo que sale pero tampoco me quiero relacionar demasiado con el con el asunto del twitter porque creo que puede llegar a ser un poquito excesivo ¿no te ha pasado a ti con el facebook? que te has pasado un día dos horas y no te has dado cuenta yo es que facebook y yo a eso me refiero no somos amigos se come el tiempo se come el tiempo y no te das cuenta eso lo veo me entero sinceramente ir telegrafiando tu vida de hoy me he tomado un café claro ahora voy al baño ahora cojo el rollo de papel sí no sé me parece debe ser una droga ¿qué te interesa? gente con un intelecto superior sí pero que se pierde pero además pero se pierde un poco el se pierde un poco la esencia de la comunicación rápida porque en el fondo es comunicación no es telegrafiar tu vida ¿no? se trata de hoy estamos conociendo el proyecto de y eso sí es más rápido ¿no? telegrafiar la vida íntima de lo personal de cada uno sí no y sobre todo la comunicación es es comentar es analizar es observar es comentar un dato tomando un café leyendo un periódico una noticia a mí me da igual que me la hagas por twitter o que me llames por teléfono de chus estoy en el baño te cuelgo inmediatamente no me interesa exacto eso es desvirtuar la esencia de las de las redes sociales bueno pero vamos a poder encontrar fechas de conciertos las conciertos aquí en europa afuera tanto en la web como en todas las redes sociales sí sí de hecho en la web de mago de hoz se ha ido toda la semana se ha ido escribiendo yo un diario se llama el diario de ilusia eso iba yo sí pero lo he escrito en un folio lo he mandado a la persona pertinente ¿cómo te has animado? ¿por qué te has animado a hacer un diario de ilusia? bueno porque yo creo que era bueno que que ante mi timidez y mi y mi repulsa hacia las redes sociales y todo esto también pues que vieran a que conocieran un chus un poco más próximo entonces bueno pues hice la trampa de escribir un diario semanal sobre la grabación del disco de ilusia sin implicarme demasiado o sea me puso un impermeable porque yo le daba el escrito a la webmaster de mago de hoz y ella lo subía yo no leía ni comentarios ni interesaban yo simplemente era transmitir ¿no? ir contándole a la gente oye pues hoy hemos grabado las guitarras nos ha venido a visitar tal artista les iba soltando alguna píldora que otra pues mira el título de esta canción se va a llamar así y eso lo tenéis en la web hoy mismo en la web se va a subir también la gira de firmas de discos muy importante que empezamos la semana que viene la página de mago de hoz es una página muy viva no por mí sino por Fran el guitarrista que es el friki del grupo y está muy metido en la página para actualizarla y dotarla de elementos que sean atractivos para la gente tú has hablado las últimas respuestas habéis hablado de recuerdos los recuerdos que se van los momentos te has abierto has hecho un diario de ilusia pero te imaginas que en un momento dado todos esos alguien llegara ¿no? parece que estamos escribiendo una canción alguien llegara te di una carta y te diría chicos todos los recuerdos profesionales ¿eh? todos los recuerdos se van a borrar menos uno uno ¿cuál sería el recuerdo cero? para vosotros de mago de hoz para el cual volver a construir más recuerdos tiene que contestar porque en mi caso es una cosa muy reciente aún yo creo que mi recuerdo profesional sería la primera ovación antes de empezar a tocar una canción esa ruptura del silencio hablo aquí en el disco de la memoria de los aplausos los aplausos tienen memoria yo creo que el aplauso es lo que nos prohíbe morir de silencio yo creo que el silencio para un artista es el encefalograma plano entonces si me tuviera que llevar un recuerdo sería una ovación, un aplauso bueno, aunque dicen que también el silencio es de las mejores músicas sí qué nostalgia me ha dado poner, por dios qué asco doy pero quizás encima de un escenario casi como que no quiero escuchar esa música verdad hablando de eso y ya para ir terminando ¿se sigue conservando tantos años después la misma gana, la misma ilusión, el mismo nervio, el mismo come come que vas a poner un pie, sea en el Monumental de México, sea en Villanueva del Pardillo ¿se sigue conservando la misma ilusión por cautivar al público que desde el primer día? sí, mira, hay un equilibrio que es igualmente y es directamente proporcional a las veces que tienes ganas de salir y a las veces que te importa una mierda estar en el conocimiento y te gustaría estar viendo la trilogía de la guerra de las galaxias en tu habitación con una manta y palomitas o sea, hay conciertos en los que no te apetece una mierda salir a tocar pero por elementos totalmente externos a ti dolor de tripas, un disgusto familiar ¿cualquiera? X ten en cuenta que nuestro trabajo es un trabajo pasional es un trabajo de sentarte en un ordenador y escribir una noticia nuestro trabajo es un desnudarse delante del público y hay veces que tu alma no está para desnudarse entonces te mentirías si te dijeras sí, todos los conciertos nos encanta salir a tocar pero a nadie, a ningún artista que te diga eso miente porque hay problemas externos, como te vuelvo a repetir que te impiden un simple dolor de cabeza lo último que te apetece es salir a tocar ¿sabes? un ataque de melancolía un beso que no has terminado de dar o una despedida hay muchísimos elementos que te hacen que en ese momento tú no te enfrentes a... no te quieras enfrentar eso sí en el momento que se baja el telón es como un speedy freno a lo bestia se te cura todo al que no se le cure después de que se baja el telón entonces ahí sí que es que no estás comprometido con la música eso es todo lo resumo antes de salir a tocar hay veces que no quiero tocar una vez que empiezo a dar la primera nota no quiero bajarme del escenario todavía seguimos sintiendo esas cosas esa era la clave de esa pregunta bueno penúltima chicos hemos visto una evolución en las portadas hoy nos encontramos con este payaso tan particular presidiendo la carpa de circo pero alguna vez espero, eh espero encontrarme una portada con una caja de música a vuestra manera saliendo en una portada de Mado de Oz pero si tuviéramos una caja de música vacía y la llenáramos de la esencia de esta ilusia ¿cuál sería la canción que al abrir la escucharíamos dentro de esa caja de música? tenemos contestantes yo pensatorium y Zeta moriré siendo de ti la primera y la última canción del disco pues que mejor definición que esa chicos la última ya sabes tú ya has pasado por esto que es tradición en la caja de música habéis contestado 40 preguntas ni más ni menos sobre ilusia nos ha quedado algo pendiente que os gustaría que pusiéramos como epílogo como rubrica nos hemos acercado a ese dibujo maravilloso de ilusia no, la verdad es que has hecho muy bien tu trabajo una vez más y vosotros el vuestro chicos ha sido un placer porque conocer gente y poder dar la oportunidad de mostrar su trabajo de gente que disfruta con lo que hace que se divierte con lo que hace pero sobre todo tiene mucho respeto por lo que hace y por los que lo reciben merecen siempre su sitio en la caja de música Mago de Oz ha sido un placer que no pasen tantos meses bueno sí que pasen tantos meses porque eso significa que vendrá otro maravilloso disco que habrá tenido una gira que habrá tenido una vida y ahí podemos observar el magnífico trabajo de predis se dice predis 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 Gracias por ver el video.